Tiene que ver con Agustín Orión, el ex arquero de Racing. Jugará en Colo-Colo de Chile. Entre hoy y mañana viajará a dicho país. Ya arregló el contrato. La semana pasada su representante, Santiago Urzic, mantuvo alguna charla con gente del Dallas Football Club de la MLS. Pero finalmente allí está la decisión. Colo-Colo de Chile había hecho la primera oferta por él. Y será justamente entonces el ex estudiante San Lorenzo, Boca, Racing. Arquero de uno de los dos más grandes, dos o tres más grandes de Chile. Sí, absolutamente. Bueno, veremos entonces cómo le va en esta nueva expedición. Uno que cambia de equipo y otro que todavía no sabemos. No sabemos, no sabemos.